Si trabajas en un departamento de TI, de sistemas, de tecnología, de ciberseguridad, o si estás estudiando o te estás preparando algún curso, alguna certificación relacionada, lo que te voy a explicar en este vídeo te va a ser muy útil y muy importante. Es por eso que si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte desde la campanita que hay a la derecha y comenzamos. Al lío. Dentro de las tecnologías de la información y la ciberseguridad, ¿a qué se le considera peligro? Que lo leerás en muchos cursos, que verás en muchas formaciones y certificaciones. El peligro es lo que provoca un daño en sí. Por ejemplo, unas tijeras mal empleadas, por poner un ejemplo, pueden provocar mucho daño, pueden provocar que nos cortemos a nosotros mismos, sin querer, que cortemos un cable si no sabemos utilizarlas, etc. En el área de la tecnología, el peligro puede venir por muchos frentes. Unos ejemplos. Asignar personal a ciertas tareas y labores que carecen de los conocimientos y la experiencia adecuada puede ser un peligro en sí, al igual que quien toma esa decisión también. Ya que si manipulan ciertos dispositivos de red, como por ejemplo un switch, y desconectan cables sin conocimiento previo, puede dejar sin comunicaciones a varios usuarios o servidores de la empresa. Por poner otro ejemplo, un escape de agua y la humedad que se produce en el techo de un autocente. Sería un peligro también. Porque puede, por ejemplo, gotear esa humedad sobre un rack y provocar muchos daños a la infraestructura que hay dentro de él. Repito, todo aquello que pueda provocar un daño es un peligro. Segundo concepto. ¿Qué es un incidente? Es un evento, una anomalía, una parada no programada y totalmente inesperada de uno o varios procesos. Es algo que ha ocurrido, algo que ha sucedido y que ha provocado un daño y o una interrupción del servicio. Tal cual. El daño, la interrupción o lo que haya ocurrido ha podido ser muy grave o por el contrario, no tiene por qué haber sido tan crítico. Unos ejemplos de incidentes serían, por ejemplo, que no haya internet, que un teléfono IP no dé señal al descolgar el telefonillo, que una computadora no arranque, la parada repentina del servicio de un servidor, que WhatsApp o Instagram o Twitter estén inaccesibles, etc. Todos esos son incidentes, independientemente de sus repercusiones, eso es importante, y de lo que haya provocado ese incidente. Pero para que puedas hacer un buen seguimiento de estos conceptos, sigo con el ejemplo anterior, sobre la manipulación de electrónica de red sin conocimientos previos. La incidencia podría ser el hecho de haber dejado sin conectividad a unas o varias personas o a algún servidor, por ejemplo. Esa es la incidencia. Puede que dejar sin conectividad temporal a esas personas no sea nada grave, porque puedan seguir realizando su labor de otra manera. Y por el contrario, si han dejado sin conectividad a un servidor, puede que sea muy grave, porque pudiera tratarse del servidor web, el cual es el que procesa los pedidos de los clientes en internet, o puede que se trate del ERP, de la empresa, más grave aún. Todos estos acontecimientos son incidentes, repito, independientemente de su alcance o gravedad. Tercer concepto. ¿Qué es un problema? La palabra problema. Pues es básicamente la causa u origen que ha provocado un incidente, el concepto que te acabo de comentar. Siguiendo con el ejemplo anterior, el de principio. Que haya usuarios en internet o que un servidor no esté prestando servicio, puede ser debido o el problema. Puede ser que los cables correspondientes en el switch estén desconectados, que hayan sido dañados en su manipulación, conectados en alguna otra boca que no le corresponde, etc. El problema también puede ser, de cara al servidor que hemos comentado, que alguien haya activado las actualizaciones de Windows Server, sin haber sido programado este mantenimiento debidamente, y que por lo tanto se reinicie de manera inesperada el servidor y todos sus servicios. O el problema puede ser que alguien haya apagado una regleta eléctrica y no disponga de si hay el servidor en cuestión, por lo que éste se ha apagado inesperadamente. Estos son problemas que provocan incidentes, y los problemas, si se resuelven a tiempo, podemos evitar que provoquen esos incidentes. Vamos a por el siguiente concepto, el cuarto. ¿Qué es un riesgo? Se trata de la probabilidad de que se produzca un incidente, de una severidad e impacto variable. Aquí te tienes que quedar con dos palabras. Una es la severidad, el impacto o gravedad del daño, y la otra palabra es la probabilidad de que ocurra. La combinación de ambas es lo que define el concepto y el término de riesgo. Idealizándolo mucho, los objetivos del departamento, las personas que gestionan riesgos, son hacer por uno y otros medios que la probabilidad de que una amenaza tenga éxito o de que acontezca un incidente sea igual a cero. Y por otro lado, el otro objetivo es tomar las medidas oportunas para que la severidad de un incidente, si ocurre, se anula, o que no se aprecie su impacto, que no tenga ningún efecto adverso. Vamos. Sigo con el ejemplo del principio, de que haya varios usuarios sin conectividad, sin internet, o que haya servidores caídos por la manipulación indebida del switch correspondiente, u otras reconfiguraciones. El riesgo se definiría como la probabilidad que existe en la empresa de que alguien sin conocimientos toque los switches de comunicaciones que proporcionan y habilitan esa conectividad. Esto es muy fácil, mira. Si, por ejemplo, si sabemos que todo el personal técnico que hay contratado carece de conocimiento sobre cómo funcionan las interconexiones, las redes, las dependencias que hay entre ellas, las configuraciones de esta red, su etiquetado, y tampoco saben chequear la conectividad, entre otras cosas, la probabilidad de que se produzca el incidente y la línea parda es 1 o cercano a 1. Es decir, es altamente probable que metan la pata por desconocimiento. Por el contrario, si el personal técnico que hay en la empresa tiene formación y experiencia en electrónica de red, protocolos, configuraciones, de cómo está todo conectado en particular en ese entorno, sus dependencias, etiquetados, saben hacer pruebas de conectividad, etc., la probabilidad de que se produzca un incidente es 0 o cercano a 0. Es decir, que sería poco o nada probable de que metan la pata y que se produzca el incidente. A esto habría que sumar y tener en cuenta el impacto que lo anterior provocaría en la empresa. Es decir, imagínate, si desconectas a ciertos usuarios, no sería nada grave, es decir, el impacto sería bajo porque sabemos que pueden seguir desarrollando su labor en local, sin conexión de red. Pero por el contrario, si quitas conectividad a ciertos servidores, como el servidor web o el servidor o servidores que alojan el ERP, el impacto en la empresa puede ser elevado, puede ser muy grave. Por eso hay especialistas en análisis de riesgos para analizar todas las variables que pudieran darse. Quinto concepto, ¿qué es una vulnerabilidad? Es una debilidad o un fallo que tiene un sistema. De tal manera que si alguien se aprovecha de esa debilidad, puede provocar ciertos daños en el sistema hardware o software que posee esa debilidad. Tan fácil como eso. ¿Cuál es mi debilidad? La gastronomía. Soy vulnerable ante un buen plato con un buen chuletón. Pongo un buen chuletón delante mío y casi me convences de cualquier cosa. Eso es una vulnerabilidad. Aprovechándose de ella, el atacante logra hacer o conseguir un beneficio o un daño. Por eso hay vulnerabilidades que son muy críticas y deben corregirse por el fabricante de esa infraestructura, hardware o software, cuanto antes debido a los daños que puede provocar en un sistema si alguien se aprovecha de esas debilidades. Y hay otras vulnerabilidades que aunque se exploten y un atacante se aproveche de ellas, los daños pueden ser nulos o inapreciables. En ciberseguridad escucharás mucho las palabras CIA. Y no me estoy refiriendo a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. No, CIA en este caso se refiere en castellano o en español a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información. Este es un dato adicional que doy yo en este vídeo, tal cual. Sigo. Y ojo, una vulnerabilidad o debilidad no tiene por qué hacer referencia a un sistema hardware y software, no. Puede haber vulnerabilidades en el personal técnico contratado, en las personas, porque no tengan la suficiente formación o experiencia para llevar a cabo ciertas tareas, como ya he mencionado antes, o carezcan de la concienciación suficiente. Por ejemplo, los responsables de un departamento pueden ser también la parte vulnerable, al igual que son los entrenadores en un equipo de fútbol en ocasiones. Si no tienen la experiencia suficiente, no saben coordinar ni gestionar recursos. Debidamente, pueden ser una vulnerabilidad para la empresa. Sexto concepto. ¿Qué es un exploit? Los que estéis en el mundo de la ciberseguridad conoceréis de sobra este concepto. Para el resto, os lo explico. Es un programa informático o código malicioso que se escribe y se desarrolla con la intención de aprovecharse de una vulnerabilidad, una debilidad o un error en un sistema. Se crea con la intención de que su uso, el del exploit, al explotar la vulnerabilidad y aprovecharse de ella, permita, por ejemplo, escalar privilegios obteniendo una cuenta con ciertos poderes de configuración y administración de ese sistema. Se puede emplear para bloquear un sistema, para provocar un comportamiento anómalo, etc. Es decir, que este tipo de programas informáticos, los exploits, no se suelen utilizar para buenos fines ni buenos propósitos. Resulta que he tenido que grabar e introducir esta secuencia posteriormente porque cuando me puse a editar el vídeo, vi que me había saltado el concepto de amenaza. Lo tenía en mi esquema, pero cogí carrería al hablar de unos y otros conceptos y me lo salté totalmente y se me olvidó por completo. Bueno, pues al lío. ¿Qué es una amenaza o a qué se le considera amenaza dentro del mundo de la tecnología y de la ciberseguridad? Bueno, pues una amenaza es todo aquello que se hace o se ejecuta. Es decir, una acción que aprovecha una debilidad o una vulnerabilidad. Es decir, es como la antesala de un daño o la incidencia. Por ejemplo, un virus informático es una amenaza porque si se usa y se hace clic sobre él puede provocar daños sobre un sistema. Pero si no lo ejecutamos, sabiendo que es un virus, lógicamente, y lo aislamos, no provocará ningún daño y así eliminaríamos esa amenaza. Siguiendo con el ejemplo del principio del resto de conceptos, un técnico mal formado o un responsable departamental que no coordine ni gestione correctamente ni dé las indicaciones adecuadas, pueden ser una amenaza. De tal manera que, si realizan mal alguna de sus tareas, se puede encargar la conectividad de una empresa, por ejemplo. O puede provocar que se apaguen indebidamente servidores con servicios críticos, etc. Por tanto, aquello que consideres que es una amenaza hay que minimizar su presencia u ocurrencia. Es decir, anular el riesgo que existe de que se produzca. Y para terminar, un ejemplo de la vida cotidiana ajeno a la tecnología porque me parece muy visual y porque ya he puesto ejemplos técnicos. Este ejemplo agrupa todos los conceptos que he tratado en este vídeo para que lo entiendas fácilmente. Créeme que os va a resultar muy útil. Seguro que has visto cantidad de vídeos de gatos a los que le da por empujar y tirar objetos como este, que vas a ver a continuación. Bueno, pues en cuanto al peligro, puede ser el propio gato, que esté acostumbrado a empujar y tirar todo aquello que está en las alturas. O el peligro también puede ser el material del suelo, ya que si es duro, también puede ser peligroso, debido al daño que provoca en los objetos cuando se golpean en la caída. ¿Qué correspondería al incidente? Pues sería el vaso de vidrio que ha tirado el gato y que se ha roto. Esto hace que ya no podamos usar y beber de ese vaso, por lo tanto es un incidente de mayor o menor gravedad. El problema sería el gato, que está acostumbrado a tirarlo todo, tanto si es por algo instintivo como porque esté mal educado. En ambos casos se trata de un problema al que hay que poner solución. El riesgo. El riesgo vendría a ser la probabilidad y la severidad, es decir, la probabilidad de que se rompa el vaso es alta si el suelo es duro. En cambio, si el suelo está acolchado, es poco probable que se rompa el vaso. Y a su vez, si tenemos más vasos en casa, el impacto o la gravedad puede ser baja, porque tenemos sustitutos de ese vaso. En cambio, si era el único vaso que teníamos en casa, el impacto o severidad, o gravedad, como quieras llamarlo, es alta, porque ya no tenemos vasos con los que beber agua, un refresco o lo que sea. ¿Cuál sería la vulnerabilidad o debilidad aquí en este ejemplo? El material del vaso, que es de vidrio y propenso a romperse al chocar contra el suelo. Si protegiéramos el vaso forrándolo o cubriéndolo de material acolchado, o una venda de burbujas, seguramente no se romperá al caerse. Es decir, estamos parcheando el vaso o corrigiendo su debilidad. En cuanto al exploit, sería el gato en sí mismo. Si permito y coloco el gato en la mesa, sabiendo que va a empujar el vaso, es como si estuviera ejecutando un exploit, para aprovecharme de la debilidad y la vulnerabilidad, en este caso, del vaso, y así lograr romperlo. Y por último, el concepto de amenaza. En este ejemplo, con el del gato, sería el hecho de que el felino esté junto al vaso. El gato se convierte así en una amenaza, porque su acción aprovechará la debilidad del vaso de vidrio, que al empujarlo más allá del borde de la mesa, hará que se rompa. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad todos estos conceptos, explicaciones y ejemplos prácticos que te he puesto. Y para terminar, aquí te dejo un vídeo que seguro que te va a gustar, y aquí otro, que también te va a resultar muy interesante. Puedes hacer clic aquí en este, y luego en este, o que le pinchan los dos. Y asegúrate de suscribirte y dale si falta a la campanita que hay a su derecha, para activar las notificaciones, y dale al like bien fuerte, hasta que se ponga azul si te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.